¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Tras extendido! ¡Compañía! ¡Tras extendido! ¡Tras extendido! ¡Hullo cerrado! ¡Hullo cerrado! ¡Tras, chihuahua! ¡Tras, chihuahua! ¡Compañía! ¡Tras extendido! ¡Tras extendido! ¡Tras, chihuahua! ¡Tras, chihuahua! Chihuahua, chihuahua, chihuahua ¡Atención, sí señor! Un, dos, tres, march ones, un, dos, tres, march Un, dos, tres, march ones, un, dos, tres Compañía, compañía Si ha sentido, si ha sentido Huyo cerrado, denos arriba, hombros fugidos Y chichuá, 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 guá, guá, chichuá, guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, ras extendido Huyo cerrado, denos arriba, hombros fugidos, cabezas hacia atrás Compañía, compañía, brazo extendido, ras extendido Huyo cerrado, denos arriba, hombros fugidos, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, ras extendido Huyo cerrado, denos arriba, hombros fugidos, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino Huyo cerrado, denos arriba, hombros fugidos, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás ¡Pibuino, denos arriba, hombros fugidos, cabezas hacia atrás, cola 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 hacia atrás ¡Pibuino, denos arriba, hombros fugidos!